Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos con la información del pronóstico del tiempo. En cuanto a la nubosidad, esta prevalece completamente despejado gran parte del país, pero mucho ojo en cuanto a las precipitaciones, al menos este lunes y martes, ya que un nuevo frente frío está trayendo lluvias, sobre todo para el sur de Texas, para Nuevo León, para Tamaulipas, y esto está haciendo que haya un descenso en las temperaturas, por supuesto, y afecta sobre todo lo que es el oriente y el centro del país. Mucho ojo para estos próximos días que se avecinan, lo que es lunes y martes. En cuanto a la información para la Ciudad de México, este domingo tenemos máximas de 27 por la tarde, medio nublado, chubascos y tormentas ocasionales en un 50%, lunes 10 con 26, martes 10 con 26, y continúan las probabilidades de lluvia entre el 40 y el 60%. Para Monterrey, un domingo muy caluroso, con 37 grados soleado por la tarde, mucho sol, mucho calor, pero ojo para Monterrey, ya que desciende lo que es lunes entre 16 y 22 con lluvias, y el día martes, 14 con 17, ya le adelantaba, se viene lo que es un nuevo frente frío, y esto está haciendo que desciendan las temperaturas para lo que es lunes y martes, en algunos puntos de la República Mexicana, Guadalajara, 11 con 31, de igual manera Caruloso, parcialmente soleado, lunes 11 con 31, martes 10 con 30, es lo que se espera. Otros puntos como Morelia, 9 con 28, Chipalcingo, 13 con 28, algunas lluvias, Oaxaca, 29 grados, Huatulco, 31, lo mismo para Colima, Manzanillo, Xistapa y Acapulco, entre los 27 y los 29 grados, es lo que esperamos este fin de semana. Puebla, una máxima de 25, 50% de probabilidad de lluvia, nublado, chubascos ocasionales solamente, y los valores se mantienen para lunes y martes, mañanas de 10 grados, y por la tarde, entre 4 y 25, es lo que vamos a esperar. Toluca, mañana muy fría, un solo dígito, 4 grados por la tarde más agradable, 21, medio nublado, chubascos, tormentas ocasionales en 50%, lunes 5 con 20, martes 4 con 19, muy frío, pero un poco más agradable, por supuesto, para las tardes. Vemos Nuevo Laredo con mucho calor, 36 grados, Linares 38, Reynosa 37, Ciudad Victoria hasta con 39 grados con algunas nubes, salvo San Luis Potosí, que lo estamos viendo con una máxima de 29 y lluvias ocasionales para San Luis Potosí. Tuxtla, 17 con 34, parcialmente soleado, chubascos, y también se hacen presentes las lluvias en este punto. Para Saltillo, un domingo soleado, 30 grados, agradable, caluroso para aquellos amantes del calor. El día lunes cambian las temperaturas, 12 con 20, martes 10 con 16, descienden, pero la lluvia no se va, al menos para lunes y martes, esto continúa en Saltillo. Para La Laguna, 16 con 32, este domingo mucho calor, se mantienen los valores para lunes y martes, solamente algunos chubascos para el día lunes, pero el martes lo vemos completamente despejado, con máximas hasta de 29 grados, es decir, el calor se está apoderando de La Laguna. Para Tlaxcala, 7 con 24, Poza Rica, 20 con 35, Jalapa, máxima de 28, para Cruz, 30, Querétaro, 11 con 30, y Cuernavaca, 14 con 28 grados, es lo que estamos esperando. Para este domingo, Chihuahua, 14 con 27, parcialmente soleado, valores similares para lunes y martes, el martes 8 con 24, es lo que se espera para la máxima. Ciudad Juárez, 14 con 24, parcialmente soleado, lunes 9 con 23, martes 6 con 24 grados, es completamente agradable y sin lluvias para Ciudad Juárez. Por supuesto que Ciudad Acuña, 32 grados, Sabinas, 34, Parras, 30, Zacatecas, 25, Piedras Negras, 33, Monclova, una máxima de 35, y vemos para Parral, 9 con 27, Delicias, 9 con 28, y algunas lluvias, es lo que se espera para estos puntos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, yo lo dejo con más, en Milenio Noticias.